Oh oh, Jari era el fenomenal, Gabo el de la comisión, en tu vida calle I, Real Music. Y es que yo, estoy loco que te sueltes tú, loca de que yo te tente y sé, que no aguanto más las ganas, quiero hacerte mía. Y yo, loco, loco que te sueltes tú, loca de que yo te tente y sé, que no aguanto más las ganas, quiero hacerte mía. Yo no sé por qué, pero le gusto a la nena, le lleto la comisión y bien ella se envenena, a mí que me frena, si el bolso haga en huelleta, cuando le meta lo mando a la puñeta. Yo te juro por tu madre que quiero que te suelte, prometo perrearte hasta la muerte, y pa' que te aloque, vamos a mi aparte en el bloque. Te subo la nota y te va lofoque. Ella está suelte y coqueta por la pista, se ve como modelito y útil de revista, y quién se resista, ella es margarita pero estamos rompiendo la pista con el Gabo. Ella está suelte y coqueta por la pista, se ve como modelito y útil de revista, y quién se resista, ella es margarita pero estamos rompiendo la pista con el Gabo. Real Music Life. Es que yo estoy loco que me suelto Es que yo no aguanto más las ganas Quiero hacerte mía Y oh, 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 loco que me suelto Es que yo no aguanto más las ganas Quiero hacerte mía Ya tengo un par de tragos en la nuca Yo no monto faltas cucas Duro, bautón, vale la peluca Y Ariel, dale ron con piña Yo le gusto a las doñas gringas También a las niñas Yo te mato o tú me matas En pipa yo quemo la mata Sin panty, espérame en bata Ellos sueltan maleanteo Pero maleanteo de guata Yo te mato o tú me matas En pipa yo quemo la mata Sin panty, espérame en bata Ellos sueltan maleanteo Pero maleanteo de guata Se ve heavy duty, moviéndote a ese booty Se me pega cuando prende un filete Tooty fruity y se me pone activa Dale mano arriba que te voy a dar con gana Pa' que este perreo siga Se ve heavy duty, moviéndote a ese booty Se me pega cuando prende un filete Tooty fruity y se me pone activa Dale mano arriba que te voy a dar con gana Pa' que este perreo siga Heavy duty, moviendo todo ese booty Se me pega cuando prendo un fili y tú disfrutas Tenle mano arriba que te voy a dar con gana Pa' que este perro siga Real music Es que yo estoy loco que te sueltes Loca de que yo te siento Y sé que no aguanto más las ganas Quiero hacerte mía Y yo loco loco que te sueltes Loca de que yo te siento Y sé que no aguanto más las ganas Quiero hacerte mía Gabo El de la comisión Real music Y Ariel Soylo Oye, Gabo Dile Soylo Soyla El de la comisión Bajaja Bajaja Porque yo te confio Májima